Además hablamos del cafajú porque mire la imagen, rescataron un pecarí y ya se encuentra al resguardo personal del cafajú rescató de la casa furtiva una cría de pecarí. Afortunadamente se encuentra en buen estado sanitario y en condiciones acordes para su desarrollo y crecimiento. El equipo se hizo cargo del animal y ya está trabajando en el ejemplar. La cría de pecarí está siendo alimentada con leche de cabra y se mantiene en contacto con la naturaleza. Desde el cafajú le realizan controles veterinarios permanentes pero todavía le quedan un par de meses por delante para su recuperación y sobre todo para la lactancia. Una vez que el ejemplar esté en condiciones de volver a su hábitat natural será restablecido a fin de que se desarrolle con habitualidad o con normalidad.